Están ya abiertas las prescripciones para el ciclo lectivo 2023 en el Instituto Educativo de la Rural de Río Cuarto. Parece mentira, pero ya empiezan, van a empezar a transitar el segundo año. Te lo contamos ahora, en un ratito. Más cerca de lo que creemos. Mucho menos lejos de lo que pensamos. Lo que sucede nos pasa a todos. Más allá de la tranquera, abrimos este espacio para discutir sobre lo que nos pasa. La verdad no nos vamos a cansar de decirlo porque hasta no hace mucho era un sueño, un deseo, un proyecto y ya está por iniciarse el segundo año del Instituto Educativo Sociedad Rural de Río Cuarto. Están abiertas las prescripciones de nuevo, un nuevo curso, nuevos chicos, nuevas chicas que quieran sumarse a este instituto. Que es importante destacar, no es agrotécnico, sí tiene orientación agroambiental, pero sobre todo tiene las puertas más que abiertas para todo aquel que quiera conocerlo y tenerlo en cuenta como opción. Y qué mejor si después se quiere sumar. Hablamos con su directora, con Lucía Sonny Monge y nos daba detalles de cómo viene esta etapa y también hace balance. Bueno, quédate con ella. Más terneros con las mismas madres y que sean más pesados. Ahora sí, Bullsync, Agrofarma. Es increíble que ya estemos viendo caritas nuevas para el año que viene, cuando hace poco no nos imaginábamos todavía las caras de primer año. Se pasa el tiempo muy rápido. También, bueno, ver cómo crece a uno le llena de satisfacción y, bueno, las nuevas familias que apuesten por este colegio que creemos que estamos haciendo y dándolo todo para que los chicos tengan las mejores de las oportunidades. Las preinscripciones en realidad ya se han abierto. A partir del mes de octubre comenzamos con las preinscripciones. Muchas familias que se acercan o llaman por teléfono para saber cómo es el proceso, si hay lugar, los costos, porque, bueno, sabemos que es también algo importante tener en cuenta hoy en día en nuestra situación. Así que con muchas expectativas, porque, bueno, mucha gente ya se ha acercado para empezar el proceso, ¿no? Nosotros, igual que el año pasado, expectantes y con las puertas abiertas y felices de recibir a todo el que quiera venir a conocer. Se queden o no nosotros felices de poder mostrar lo que estamos haciendo en el cole. Este es un secundario, porque hemos también tenido consultas de primario, de jardín, así que, para tener en cuenta, es una escuela secundaria con orientación en agroambiente. Es un bachiller, o sea, son seis años, no es agrotécnico, como otros colegios. Es una opción, decimos nosotros, interesante, porque quizá los chicos no quieren esto de la tecnicatura, pero sí el lado de la naturaleza, ¿no? Ya sea el cuidado del medio ambiente y el trabajo de la naturaleza, lo que la naturaleza nos da, es un valor agregado, decimos nosotros. Crecer pensando en otro, ya sea ser humano o animal o planta, sabiendo que yo puedo mirar al costado, abrir un poco la perspectiva, no estar tan centrado en uno, creemos que ayuda a que los chicos crezcan con otra perspectiva. Mirar al costado es lo que está haciendo falta, mirar al que tengo cerca, escucharlo, prestarle atención, y eso empieza ya desde el cuidado de una plantita o una semilla que yo ponga para germinar. Entonces, bueno, estamos tratando de ver si podemos ayudar a los chicos desde esos valores, además de la calidad educativa, por supuesto. Es juntar un poco la lejanía esta que se ha hecho, esto de dividir, que si produzco no cuido el medio ambiente, o si cuido el medio ambiente estoy en contra de la producción. No, la idea es que los chicos crezcan sabiendo y siendo conscientes que la tierra, nosotros la podemos trabajar siempre que la cuidemos, porque es la que necesitamos en el ciclo de la vida para poder seguir produciendo. Entonces, tratar de acercar esto, que uno puede trabajar la tierra cuidándola. Es muy bueno el balance, o sea, estamos felices, las familias están contentas, y creemos que ver a los chicos con ganas de venir al colegio sintiéndose parte, porque sienten que es parte de su vida, saben que pueden, que las puertas están siempre abiertas para lo que necesiten, no solamente las cuestiones que tengan que ver con la educación. Verlos crecer en contenidos, ¿no? A veces también, porque bueno, los escuchamos durante la expo contándole a la gente, los profes también al trabajar con este método de aprendizaje basado en problemas, donde el problema lleva a todas las áreas a trabajar en conjunto. Un profe escuchaba hablar de lo suyo desde otra área, y la satisfacción de verlos a ellos, ¿no? Creciendo en seguridad y, bueno, esto que uno se imaginaba, empezándolo a ver en concreto. Así que, para nosotros no tiene precio verlo crecer en actitudes, en el respeto, en el cuidado, en el mirar al otro, como decíamos, a su vez en conocimiento y felices. Así que, estamos contentos, esperando que, bueno, que haya más gente que apueste. Sabemos que los colegios nuevos por ahí son un desafío y un riesgo que a la familia quizás le cuesta decir sí y animarse, pero también ofrece la cercanía que a lo mejor un cole ya formado no tiene. Muchos papás de los que están viniendo están interesados en eso, que a sus hijos se los mire, que se los escuche y se los conozca, que es lo que hemos estado tratando de hacer este año también. Así que, bueno, tratar de que eso se pueda mantener. Nosotros tenemos así como meta que el curso esté entre 20 y 30 alumnos. No pasar los 30, por lo que hablamos recién, ¿no? Para poder realmente acompañarlos. Este año los chicos están en primer año, son 28 y la verdad que ha resultado muy lindo grupo. La idea es seguir más o menos con la misma cantidad de alumnos en el aula. No tenemos, para decirles, bueno, tal día cerraron las preinscripciones, eso va a ser a demanda y según las familias que vengan y vayan preguntando, que son muchas ya. ¿Cómo contactarse con el cole? Nos pueden, se pueden acercar. Nosotros estamos todos los días de 7 y media a 1 y media. De paso conocen el lugar, todo un intriga, porque es un colegio en la rural y todos empiecen a imaginar qué es lo que nos pasaba al principio a nosotros también. Que vengan a conocer el predio es lo más lindo. Nos pueden llamar por teléfono o nos pueden encontrar en las redes. En Google, si ustedes ponen Instituto Educativo Social Rural Río Cuarto, aparecemos, está el número de teléfono también. Nos buscan en Instagram. Dentro del Instagram de la rural, que a lo mejor es lo más fácil, que es ese Rural Río Cuatro, está el cole. Así que, y constantemente hay publicaciones, nos pueden ver. Ahí hay varios videítos también si quieren conocer. Damos vuelta a la página para hablar de dos temas que preocupan, pero también ocupan y que tienen que ver con la zona rural. Por un lado, el tema de los incendios y por otro lado, también el tema del vandalismo rural. Hablamos con una de las personas que sabe de qué se trata esto, de andar patrullando en las zonas rurales y también acompañando a los vecinos de la zona rural para que puedan estar preparados para enfrentar o combatir un incendio, para prevenirlo, también para que puedan estar preparados para evitar situaciones de vandalismo. El comisario inspector Víctor Valdés, jefe zonal de la patrulla rural de esta zona, nos contaba de una reunión que tuvieron hace poco en Rodeo Viejo y también de algunas otras cosas más que hablamos con él. Sí, hubo una reunión en Rodeo Viejo, días atrás, por el tema de los incendios. Fue convocada por la gente del lugar, la gente del campo del lugar. Estaban preocupados por el tema de la organización para combatir los incendios en el sector. Entonces, bueno, nos convocaron a la policía rural. Yo soy jefe zona de la Dirección General Patrulla Rural. También participó la departamental Río Cuarto y los protagonistas principales, que son los bomberos de aquí de Río Cuarto. Los planteo es estar más que todo más organizados ante estos incendios. Más que todo lo que es la parte logística, si llamarla de esa forma, lo que hace falta en el lugar es el agua. Entonces, lo que buscaban es tener en ciertos sectores acumulación de agua para poder abastecer a las autobombas. También, bueno, los bomberos dieron ciertas indicaciones para evitar también los incendios. Y, bueno, se escucharon en las partes. Desde nuestro punto de vista, desde la Dirección General, nosotros tenemos una base rural en el sector. Y, bueno, nosotros colaboramos, somos auxiliares en ese sentido cuando hay incendios. Participamos abriendo un corredor sanitario, por ejemplo, campo por campo, avisando a la gente, el personal policial nuestro es conocedor del sector, es muy baquiano, como quien dice. Entonces, conoce todo el sector, lo que son los caminos rurales y quién vive en cada lugar. Porque tiene que ser ágil y rápido para poder, en este caso, lo que pasó la otra vez es que debía ir campo por campo avisando de que debían salir del lugar porque pronto el fuego estaba muy cercano al sector. también peligraba la vida de las personas y de los animales. Entonces, debe ser ágil y rápido para visitar a todos los lugares. Entonces, esta reunión también se basa en eso. ¿En qué sector va a estar tal provisión de agua? Entonces, uno, el bombero ya sabe y va directo ahí a aprovisionarse de esa agua, ¿no? Lleva tiempo formar un policía rural para que sea conocedor del lugar, del terreno. Y no solamente conocedor del terreno, sino que debe conocer, debe capacitarse en distintas leyes especiales. Por lo cual, este ya es una especialidad y en la que nos dedicamos íntegramente al campo. Y bueno, tenemos capacitaciones a diario para formar el personal policial. El productor agroinsumos, semillas, agroquímicos, biológicos, silobolsas, distribuidor oficial AGCID. El productor, el valor de un compromiso. Antes de despedirnos, te contamos, te recordamos que está iniciada ya la campaña de vacunación antiaftosa. La Güell Centro Sur y Comechingones nos manda esa información para que lo compartamos con vos. Acordate, hasta el 10 de diciembre hay tiempo, no se está vacunando a toros y vacas, pero sí a bovinos menores. Acordate, funciona la Güell en el predio de la Rural de Río Cuarto. Y otra más que tiene que ver con la Sociedad Rural de Río Cuarto. Lo decíamos al principio, pero te lo recordamos, están abiertas las preinscripciones para el Instituto Educativo de la Sociedad Rural de Río Cuarto para su segundo año, el 2023, su segundo año de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos la semana que viene. Por supuesto, te esperamos acá, en Más Allá de la Tranquera. 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 Más Allá de la Tranquera.